Continuamos mostrando a la montaña mágica de Sinoé, con este sol que todavía no se va. La población de Sinoé llegando a sus lugares de trabajo de estudio, en bicicletas, en motos, en particulares, en transporte público, los niños que ya llegan del colegio, los trabajadores que llegan de sus lugares de empleo. Y saludando a Inés Gómez Flores, allá en España, a Don Miguel, a Juan Taví, a J.J., a Claudia, a Jolie y a Luz, allá en Madrid. En esta tarde calurosa, pero también con bastante viento y con amenaza de lluvia. Si lo decís también en YouTube, si lo decís en el Facebook. Seguimos pues contándoles paso a paso cómo se desarrollan las actividades. Y con el saludo, saludo para Inés Gómez Flores, Don Miguel, Jolie, Luz, Claudia, a J.J., a Juan Taví, allá en Madrid. Ya los niños, ya todos salieron de sus lugares de estudio, solamente queda esta niña ahí jugando un rato en los columpios, en los jueguitos. Y los dejamos con este fuerte sol que azota a la barriera de Sinoé cuando ya son las 4 y 25 minutos de la tarde. Saludando pues a todos allá en España. Los dejamos con este fuerte sol que ya están en la noche. ¡Gracias!